enterar GABRIEL 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 ¿Cómo te llamas? Téccaerte Esos Shores tuyos me gustan Hay horas que yo cada vez O sea, cada vez Como pelotilla mira yo cada vez claudia o sea me siento mejor porque o sea cada vez como que me cambio y quemo más calorías y hago menos tiempo y eso es algo bueno hoy si hace menos tiempo que si pero y que más calorías 300 y hoy había desayunado huevos todos los días comen la mañana fíjate que a mí hay algo que a mí el huevo no me aburre desde chiquita vení volando huevos a mí para el chiquillo me molesta un poco pero lo que más me gusta es mi calzón pink lo que más estrella casi no me gusta me gusta más con tomate chile verde y un poquito de cebolla para que le vaya un poquito los chiquillos y de ahí me gusta así solo solo en el aceite frito pero sin sin cebolla solo medio así vaya medio así quiero contarles de que bueno fíjense que de que mi familia casi nunca tolera a mis amigos va o sea es bien raro porque como que ellos piensan que ellos me pierden pero la verdad es que no es así yo siento que la verdad es que uno solo se pierde y uno solo toma las decisiones o sea nadie te dice mira hace esto hoy y hace esto a la fuerza nadie absolutamente nadie te dice eso y entonces este siento que cada quien hace lo que quiere y es que si no quiere por ejemplo vaya las actitudes son cosas que prácticamente dependen de uno y las emociones también las emociones no dependen o sea de nadie es verdad que o sea si te rodeas de gente o sea que toma no significa que vos también te vas a poner bolo porque yo he andado con gente que toma y no precisamente o sea tomo yoga ya no tomo niños cuando era bien cuando era virgen antes mi mamá me rodeaba solo con gente que tomaba que le gustaba andar prácticamente haciendo relajo y ella decía que esa gente me perdía pero prácticamente ellos tomaban pero no me obligaban en sí si yo quería hacer era mi decisión tomar y tomar hasta quedarme prácticamente bien borracha vaya mira mi familia tiene un buen concepto de voz y no porque estás en cámara va porque o sea hay algo que prácticamente las personas se ganan con las acciones y la verdad es que mi hermana o sea siento que quizás sos la única persona que le ha agradado de todas las que yo supuestamente son mis amigas va y todo y la verdad es que piense que la intuición de la familia nunca miente pues o sea porque a mí me pasó va de que o sea yo pensé que una persona era mi amiga y este y la verdad no lo era porque o sea cuando uno tenía logros era como que sarcástica o como que le dolía o como que cualquier cosa y obviamente que cuando tenés un amigo vos te vas a lograr te vas a alegrar por la felicidad del otro o sea no es que te vas a poner como que o sea a decir a tirar indirectas a cosas así va entonces cuando uno es sincero o sea el si cada bueno si él logra o sea como una como decir o sea si logran conocer o sea o sea no si digamos lo que vos dijiste yo me tengo que alegrar del oro que vos que yo tenga y si yo no puedo alcanzarlo yo no tengo que decir algo que otra otros tienen porque o sea tienen otras posibilidades y yo no las puedo tener pero yo me tengo que alegrar de ellas y soy una verdadera amiga es que yo siento que la verdadera amistad o sea no hay como envidia o sea no hay hipocresía porque vaya fíjense o sea nosotros somos como un claro ejemplo de la amistad no es como que somos hay las mejores amigas y todo eso así va pero o sea no somos dos personas que nos hemos o nos conocemos tal cual y eso es un punto a mi favor pues porque ella no trata de aparentar una persona que no es delante de mí y yo tampoco delante de ella entonces como les decía va que uno es o sea uno con toda su esencia y es tu mamá que tu mamá honestamente qué concepto tienes en mí si no veía al principio bueno o sea hasta yo al principio veía que con qué baraboz que me podías vender y como éramos una salíamos y todo o sea prácticamente veíamos la vida como que si se iba a acabar sólo éramos salida sólo buscábamos o sea divertirnos prácticamente pero ahora todo cambió un cierto tiempo que nos alejamos o sea yo aunque no nos hablamos yo siempre me sentía orgullosa de lo que los cambios que ella había tenido y siempre hablábamos con mi mamá ella me decía fíjate que la tati vino aquí me contó yo le decía maya gracias a dios y hubieron varios cambios que yo dije o sea me sentía bien de que ella había cambiado porque en mí o sea yo pensaba de que nunca iba a cambiar iba a ser la misma persona de siempre pero o sea todos cometemos errores y al final esos errores o sea de esos aprendemos y ella creo que algunos errores que tuvo en el pasado aprendió y ahora es otra persona aunque para la gente para la sociedad siempre vamos a ser la misma persona que no cambiamos pero sólo nosotros sabemos los cambios que hemos hecho es que nosotros nosotros prácticamente miren las personas necesitamos vivir los padres dicen no es que tienes que ser así no tienes que hacer así nosotros no tenemos que cumplir los estereotipos que nuestros padres nos dan porque nosotros tenemos que aprender por nosotros mismos a cometer nuestros errores o sea créanme que no hay nada más o sea como que más satisfactorio que la vida te diga la regaza de esta manera trata de hacer las cosas bien o sea como les digo o sea bueno nosotros estamos lejos de ser unas mujeres perfectas más y tampoco estamos estamos intentando como encajar en la sociedad porque yo ya lo he expresado muchas veces yo no quiero todo lo que la sociedad este dice que las mujeres debemos de hacer que las mujeres nacieron para cuidar los hijos para tener atender al marido cosas así o sea no todas queremos lo mismo yo la verdad es que yo toda mi vida sueño con ser una mujer independiente porque es algo que me enorgullece y piense que no hay nada más bonito o sea que poderte comprar algo y decir esto este me lo compré con mi dinero esto me lo gané yo o sea no depender absolutamente de nadie pues aunque obviamente que cada etapa que nosotros vamos viviendo ahorita no es como que un escalón más pues va a llegar a una etapa que nosotros ya no vamos a hacer vídeos porque nosotros ya vamos a tener nuestros hogares y todo o sea esto es parte del recuerdo y créanme que cuando yo ve estos vídeos y ve el cuerpazo que estoy teniendo en este lugar voy a sentir totalmente orgullosa pues porque o sea es simple y sencillamente estamos estamos haciendo algo que prácticamente nos gusta bueno a mí no me gusta a mí no me gusta a mí me obliga pues sí y es como que o sea cada etapa de la vida te enseña algo me levanta y me mira el rojo pues sí y qué más esperate estoy analizando estoy aclarando la situación y pues sí que la verdad es que yo siento de que los amigos o sea no te pierden o sea al final las decisiones las toma uno o sea si vos querés hacer x cosa es tu decisión o sea créanme que o sea al menos que te con una pistola y si es diferente va pero sí porque yo al final con esa gente que antes me juntaba al final ellos veían que ya no me gustaba o sea lo que ellos hacían ellos tomaban hasta me decían que porque yo no lo hacía si antes lo hacía sin que me obligaran sí o sea yo de mí salía la iniciativa y ya después les dije que no yo quería cambiar o sea no toda la vida iba a seguir así porque prácticamente ni en bachillerato estaba cuando en séptimo estaba cuando empecé a salir y de que yo a veces hasta el siguiente día llegaba a mi casa a veces de ahí donde mis amigas salían para la escuela o sea yo prácticamente a la escuela iba así como vagabundo es que para también para uno de mujeres como que más denigrante pero porque la misma sociedad va tachado así o sea para los hombres como que lo más normal pero yo siento que eso es puro machismo también porque o sea aquí tanto los hombres como las mujeres somos iguales pero yo les voy a decir una cosa si ustedes de repente o sea quieren mejorar en una área de su vida háganlo por ustedes ustedes no lo hagan por otra persona porque las personas nunca van a agradecer todo lo que uno hace por ellos y o sea y cuando den algo créanme que denlo denlo de corazón porque o sea uno no le da algo a alguien esperando que la persona te lo paguen o sea las bendiciones pueden venir hasta de quien vos menos te lo imaginás o sea por eso es que hagan las cosas de corazón y siempre agradezcanle a Dios por todo miren que a pesar de que somos muy locas a pesar de que somos muy locas pues pero yo soy muy creyente muy temerosa de Dios y pues no se les olvide que él cumple los deseos de nuestro corazón así que nos vamos a ver en el próximo y si tienen la oportunidad de ayudar a alguien háganlo y como les dije no esperen la recompensa de la gente sino de Dios pues que dicen que el que al pobre le da a Dios le presta así que al pobre al pobre al pobre así que sigan nos enviando más remesas para que Diosito les pague bye y nosotros somos pobres corta hija corta hija corta corta hija parés hasta mahi des säbret